Música Bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con la 45 ya, increíble El problema es que tiene rima, pero bueno, esa es otra historia Esto, estoy acompañado como siempre de personas interesantes, muy interesantes Y en el caso de hoy de Gema Revilla, ¿qué tal estás Gema? Buenas, muy bien Y nada más y nada menos que Guillermo y el apellido, no me acuerdo macho Muy bien Es mucho más fácil eso Gente muy interesante que tiene mucho que aportar, contar, comunicar y sobre todo, tú, comunicar Gema, cuenta tu vida, para el que no te conozca, que ya es difícil Bueno, pues soy docente de formación para el empleo y también, bueno, soy docente para IE, para el Instituto de Empresas Soy freelance, eso significa que me dedico a comunicación, marketing también para otras áreas A todas horas del día Soy la mujer abanico En el mundo gol me conocen por Wilson, porque es la que representa las redes sociales dentro de ellos Y bueno, ahí estoy, siempre liada con temas de redes sociales, marketing, comunicación y mis clases Yo coincido contigo a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana estamos jugando cosas Es lo que tienes, ser autónoma, no tengo secretaria, pero bueno, me toca hacer de secretaria también Es estar permanentemente currando, pero uno se divierte Sí, cuando te gusta lo que haces, al final, pues bueno Y de vez en cuando te bajas el mundo y haces un programa Está muy divertido No me animes que me pongo a hacer uno, no me piques Y señor mío, cuénteme usted, Guillermo, Guille, para los amigos Sí, señor, Guille, pues bueno, yo a nivel profesional, bueno, trabajo en una consultora inmobiliaria Soy director comercial, siempre me ha gustado el trato con el cliente, en fin, el trato con las personas Esto, bueno, pues un poco la faceta más profesional Luego también, siempre he estado en relación con el deporte No solo con el golf, he jugado al fútbol hasta hace un año que me retiré A distintos niveles Y bueno, me encontré con el golf un poquito de casualidad Y bueno, la verdad que me he enamorado y enganchado desde entonces ¿En qué consultoría inmobiliaria estás? En Asuma Bueno, ahora verás que aquí hay consejos inmobiliarios Ahora volverás Pero tú has tenido una carrera profesional dentro del mundo del fútbol, ¿no? Sí, yo, bueno Este señor es muy alto, o sea, se le ven, es muy alto Un poquito, un poquito No es que nosotros seamos pequeños, es que él es muy alto Es muy alto Yo, bueno, pues estuve en categorías inferiores del Real Madrid, del Atlético de Madrid Luego ya, bueno, pues en la etapa senior estuve en el Atlético de Madrid En el Málaga Un poquito a caballo entre el filial y el primer equipo Por el ejido Y luego ya, bueno, más equipos de segunda B y la tercera división Hasta que me he tenido una lesión Un poco lo que nos pasa a casi todos los futbolistas Una lesión grave de rodilla Ya, bueno Pues me lo pasaba muy bien con el fútbol Pero bueno, no sé de lo que vivía ¿Pero qué edad tienes tú, Majo? Yo tengo 33 años Ah, bueno Es que eres muy joven, ¿no? Sí, sí, bueno Sí que es verdad que podría seguir jugando Porque además yo jugaba de portero Los porteros son mucho más longevos Casi que hasta los 40 años funcionando Pero bueno, ya De momento que entra en conflicto el trabajo Y con el rollo de la rodilla Que me tuve una guanadería Me rompí cruzado, menisco Fue una cirugía complicada En fin, tuve que estar muchos meses de baja Y ya Me tuve que plantear un poquito las prioridades Y no te ha importado para jugar al golf Y para el golf la verdad que no me da No me da que toco madera Que dure Espero seguir muchos años dándole a la bolita Y gracias a ser, bueno Pues menos lesivo, menos agresivo Que al final la verdad que te destroza casi todas las posibilaciones Tú juegas al golf mucho también Yo hay una leyenda urbana Que dice que no sé jugar al golf La cual desde aquí voy a decir que es cierto No tengo ni idea de jugar al golf Como el 80% de la gente Encima soy zurda Si es cierto que he dado clases Y he dejado chuletas en muchos campos No juegas por eso Porque eres zurda Porque no hay palos O sea, es una cosa tan exclusiva Bueno, Wilson tiene palos Si es el momento public Que te he metido Pero sí, sí No, la verdad que al final es que soy muy negada Pero me encanta el mundo del golf Y al final es verdad que he dado clases He dejado chuletas en muchos campos O sea, me recuerdan más por las chuletas A ver que por otras cosas ¿Pero las has vuelto a colocar o...? No, yo ahora ya solo voy al hoyo 19 de los campos Ya, me conozco todos los campos Te puedo hablar de muchos campos de España Pero el hoyo 19 Sí, a mí es lo que no me gusta A mí Sí La verdad es que todo el día estar hablando de golf Llega un momento que es preferible el hoyo 19 Que estar jugando Pero bueno, esa es otra historia Pero bueno, ahí está Pero bueno, ahí está A lo mejor algún día doy la sorpresa y está juego bien Bueno, juego Bueno, eso ya es bastante Hablábamos antes de empezar Que la mejor comunicadora Además de Gema Es sin duda la jefa de prensa de Europea María Cacia Que tiene una entrevista Que ha estado aquí Ha estado aquí también Un par de veces Aquí en otro programa Bueno, en el que estuviste vosotros viendo los dos En Camino a la Riders Que ya no se hace allí Y se ha cambiado de sitio Y yo siempre la recuerdo Porque ella siempre dice en una entrevista Que ni sabe jugar al golf Ni es periodista Ni sabe escribir Pero es la mejor comunicadora que existe Dentro del mundo del golf A nivel internacional en España Una cosa espectacular Bueno, es mi mejor referencia Claro, y mía Así que yo tampoco soy periodista Entonces, es verdad Y yo creo que se puede comunicarse el ser periodista Sí, efectivamente Una cosa es ser periodista Que es una profesión Y es diferente Y otra cosa es comunicar O sea, hay muy buenos periodistas Que escriben de maravilla Cosa que no era un comunicador Y hay grandes comunicadores Que nunca podrán llegar a ser periodistas Yo lo hago todo mediocre Pero procuro que la gente lo vea Lo valore Y así estamos tirando Porque evidentemente no es mi profesión Pero hago lo que puedo Oye, contadme más cosas Que yo me quiero tomar el vino Que para eso os he traído Para tomar el aperitivo Oye, pues que te contamos Que ha hecho calor Déjame que hable del tiempo A mí me conocen mucho Sí, importante Me conocen mucho por el tiempo Porque yo tengo unos vecinos En el ascensor Que cada vez que entro al ascensor Hablan del tiempo Y soy famoso en las redes sociales Por eso Entonces, pues bueno Decir que en esta temperatura de Guadalajara No ha habido vecino que lo adivinara Yo me he quedado sorprendido hoy Y el calor que hacen Es una cosa espectacular Espectacular Y más aquí Todo lo que se aprende en un ascensor En un ascensor, efectivamente Sí, efectivamente Oye, tú estás ahora dando clases en el IES O en el IES 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 Pues mira, uno que doy es de ascensor ¿Ya sí? Y le das un curso de ascensor Si eres de comunicación Pues sí Se llama Elevator Pitch Que no sé si lo conoces La teoría de los 30 segundos La teoría de entre 30 segundos y 2 minutos Conseguir venderte en un ascensor Para startups, emprendedores Menos En menos se puede tener Es uno de los que más me gusta Y efectivamente No solo se puede hablar del tiempo en un ascensor Te puedes vender Te puedes promocionar Y bueno Ese es uno de mis cursos Luego el otro se llama Social Sailing Este todo tiene un nombre maravilloso Bueno, bien que se me da a mí el inglés No, no, pero tira, tira, tira O sea, Social Sailing Que es vender en redes sociales Que también lo conoces perfectamente lo que es Pues es otro de ellos Y Espérate que me ponga las gafas Que la regidora nos está colocando la publicidad Se acaba de poner el momento chuleta Uy, pollo con la miopía Que tengo Mándame un whatsapp O pongo un twitter Vale Ahí faltan cosas, eh Pero bueno, esta es otra historia De hecho voy a empezar Si os parece Vamos a dejar todo esto del Social Sailing Que a mí me interesa mucho además Y estoy seguro que la audiencia también Para Es que hay más No, no Ahora ya lo veo Es que me tienen que poner una chuleta Con todas las recomendaciones Que es que se me olvidan Bueno Recordarles que ya A partir de la semana que viene Sí, a partir de la semana que viene Empezamos un programa en el Hotel Guadalpín Banús Cinco estrellas Gran lujo Puerto Banús Marbella ¿Ahí no podemos ir? O sea, ¿por qué no nos ha llamado? Esto se hablará Pero es que ahí Repetimos Tenemos conversaciones Social Sailing Hemos planificado el tema Y yo creo que a partir de septiembre Os puedo comentar este asunto Aunque yo no sé por qué Toda la gente quiere venir aquí No sé qué habrá pasado Ahí ya le va a pillar cerca Pues se va a Armería ahora Entonces le va a pillar cerca Y yo no pasa nada Que la B te lleve a todos los lados No hay ningún problema Y habiendo wifi Yo trabajo en cualquier sitio Pero hay que jugar al golf Tienes ese inconveniente Pero Jugar juego Que luego juegue mal Es otra cosa Ahí Así me gusta Así me gusta Que luego nos echen por los chuletones Que haga Es otra cosa Y luego recordar Hablando de campos Hablando de campos La semana que viene Está aquí Un jugador Que ahora ocupa El puesto 900 del mundo Sebastián García Que estábamos hablando El chino Hablando con Y va a estar hablando Precisamente con el director De un campo Que a mí personalmente Me gusta mucho Que soy socio Que es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 bolas Es duro Es duro Es exigente Exactamente Pero digamos que es duro Que si no Exigente Pero bueno Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando Cuídense Chau Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta En el Dublin House Pero también recordar Que hacemos un programa Fantástico Tenemos 114-115 ediciones En La Carrera Otro buen restaurante De aquí De Guadalajara Los dos mejor que hay Sin duda Y recordar una cosa más Que no quiero que se me olvide Dentro del entorno Guadalajara El Ayuntamiento Ciudad Europea Del Deporte 2018 También ha confiado En nosotros Y quiere Que recordemos Esa faceta Que está pasando Desapercibida Porque además Aquí hay ciento y pico Eventos internacionales Y nacionales A lo largo del año De gimnasia rítmica De esgrima De fútbol De rugby a 7 De rugby a 15 De un montón de deportes Incluso La reunión De la Federación Española En septiembre De golf Curioso, ¿eh? Pero Merece la pena Merece la pena Que vengan a Guadalajara Yo vivo aquí Y a mí me encanta Y a mi mujer y a mi hija También Estábamos hablando De social selling ¿Qué tal he estado Vendiendo aquí De social selling? Te he visto, te he visto Te he visto bien No, cuenta A mí me encanta aprender Gente importante Seria y responsable Como tú Bueno, lo de seria Gracias Bueno Mi madre lo hubiera dicho Mejor, la verdad Y simpática Que también ayuda Bueno, es un poco a veces Bueno, pues el social selling Quien se dedica a las ventas Sabrá que la puerta fría Está muerta Y ahora pues Mandan las redes sociales De las cuales soy Gran amante Y es lo que fomento El social selling Es hacer contactos Para acabar vendiendo O tener un networking Un contacto Que te pueda aportar Algún prescriptor Dentro de las redes sociales Eso que hacemos todos Y estamos ahora conectados Unos con otros Pues eso es social selling Luego hablaremos Del discurso De los 30 segundos O menos El elevator pitch El ascensor El discurso del ascensor A ver, yo Yo también Soy un enamorado De las redes sociales Yo no estaría aquí Si no fuera Por las redes sociales Pero es que yo No me hubiera casado Si no fuera Por las redes sociales Yo conocí a mi mujer En Tinder No me lo digas No, por un mail Me mandó un mail En el cual Yo no me sonrío nunca Y en esa foto En la que me vio Estaba sonriéndome Y agradezco a Dios El tema de que Una vez Además jugando al golf Y jugando en En la reserva Al final En el hoyo 19 Me hicieron una foto Y me estaba riendo Además la corté Tenía un coreano A un lado Y a un señor Que ha venido aquí A Oscar Ivanko Un exfutbolista Del Atleti de Madrid Y del Atleti de Bilbao Y la corté Y la puse En redes sociales Oye Y eso ha dado lugar Que llevo 10 años Casado con mi mujer Así que Fíjate Fíjate si creo En el social series Tanto me gustó la foto Que te escribí un email En el social series Sí Y en el tema De las redes sociales Tengo una hija Gracias a eso Así que Sí, sí En las redes sociales Dan amor Trabajo Mayor defensor No puedo ser Pero además Es que El crecimiento Que se ha producido aquí Ha sido a base De redes sociales Hoy en día Es que yo creo Que es básico Nosotros nos hemos conocido Antes en las redes sociales Que en persona Efectivamente Que en persona Exacto Exacto Bueno Guille Que los dos vivíamos En Alcobendas También nos conocimos Por redes sociales Y ahora somos amigos Y fíjate Al final Las redes sociales Es lo que conecta Ahora Hay que tener Cierta preocupación En algunos momentos Porque te salen Personas extrañas Es como una vida normal Exacto Hay gente loca Pues igual Pues también están ahí Están detrás de una pantalla Exacto Están detrás de una pantalla Y se hacen más fuertes Pero gente loca Hay en todos lados O sea No solo en el online En el mundo offline también No puedes tener un vecino Que todos los días Tenga que va a llover O sea Ese señor No está bien De la cabeza No le tengo Facebook No te lo he visto eso Te lo he visto una vez No me lo has visto Porque no me sigues en Facebook Entonces Es la única red Donde no me sigues ¿Sí? Pues perdóname Claro Es que he llegado a 5.000 Y no por siquiera nadie más Otra calle te perdono He abierto una cuenta Hace 10 días Así que iré ahí Como eres influencer Pues ya perdona No me sigues a mí Con mis teorías del ascensor Con lo que triunfa Y tú también eres influencer Con mi querido Pinedo Además no creo Eso si es que me ve Le diré que lo vea Periodista Movistar Barbitas ¿El joven Pinedo o él? No Javier Pinedo Papá Hay dos Javier Pinedo Papá y Junior Mari y yo Nos llevamos muy bien Con el hijo También el hijo Me encantó Es un encanto Es un encanto Pero del tiempo Entiende más el mayor Ah sí Bueno contento Esto es solo la gente De Facebook Lo entenderá Mariano Es que no Es que no Te he pedido disculpas Ante todo Y mira que hay rumores Y mira que hay rumores acerca De bloqueo de gente Y es cierto Sí, sí, sí Yo también he oído esos rumores Pero automáticamente Que es peor Cuando sale algún tipo de hashtag determinado Pum Se bloquea solo Por programación Pero esta es otra historia Que algún día cantaré Vamos a cambiar Que estoy entrando en un charco Y no sé cómo salir A mí nunca me ha bloqueado este señor Vamos No tiene el Twitter para correr Si me ha bloqueado Le pongo un hashtag Mariano me ha bloqueado Cuéntanos un poco Guille Eres de Retamares Estabas diciendo Sí, juego en Retamares Pero tu vida va a cambiar Te vas a Almería Y me bajo a Almería Retamares se queda en el olvido Un capo estupendo Sí, un capazo La verdad Pero bueno Yo hago En los cinco primeros Yo hago el par Y luego ya me canso Y monto un pollo Que te cagas Pues hay que empezar bien Porque solo el dojo 1 Creo que es Ojo 1, Handicap 1 Si no me equivoco Que es duro de narices Parse El 2 Que es un par 3 Cortito Pero como no cojas green Te llevas un doblata Y el 3 par 5 Es duro El lago El barranco Tiene mucha Tiene un ventaja De poder jugar desde el otro lado También Si te vas No hay problema No, pero bueno Es un campo duro Sobre todo desde el ti Como no vayas un poco fino Te vacías la bolsa De golas ¿Hacia dónde vas a ir ahora en Almería? ¿Vas a reorganizar tu vida golfística ahí? Sí, pues Todavía no tengo claro A dónde jugaré Pero bueno Al final Yo ya estuve viviendo allí De hecho empecé a jugar Al golfe en Almería Estaba jugando en el gol y ejido Cruzaba la calle Yo tenía el campo de gol de Almería Y bueno Mi padre y mi padre insistieron mucho En que probara el gol Los primos jugaban desde que eran enanos Me han practicado un bíblico Juego fenomenal En probarlo La verdad que no me llamaba la atención Al final No sé si le jugaba el fútbol Le jugaba el tenis cuando era pequeño He competido también Y yo veía algo y digo Ostras, aquí no corres No sudas No haces deporte Y bueno Fui un poco por educación A probarlo un día Y la verdad que desde el primer día Me enganché Y allí ya te digo O sea La verdad que Toda la costa Hay muchísima oferta de campos Pero son animales Un campazo Tienes 27 hoyos Playas serenas Un campazo En roquetas De ser springs Que no lo conozco Este está un poquito más lejos Pero debe ser espectacular La envía Que está también en roquetas Un poquito más metido En las montañas Así que nada Allí por campos de golf No hay problema Mucha oferta Me contaban el otro día Además aquí lo hicieron públicamente Que desde el sprint No había presupuesto Para colocar Todos los cactus Y los han colocado de plástico Que es curioso Sí, mira Para dar el ambiente Cuando vaya para allá Alfonso Que es el día Alfonso, sí, sí Alfonso, preguntaremos Me sorprendió Me sorprendió mucho Me acaban de marcar tiempo Así que volvemos ahora Y seguimos hablando Pero recordar 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 Esperar Que estén mirando la chuleta Ah, claro Hablábamos de temas inmobiliarios Centro y 21 Centro y 21 En Almería En Marbella En Madrid En Barcelona Puedes encontrar en cualquier sitio Lo que necesites Que si quieres Una plaza de garaje Un chalecito Un piso Un alquiler Centro y 21 Y especialmente Centro y 21 Antilla Con dos Sucursales en Madrid Os puede ayudar para ello Un amigo mío Que en Madrid Ahora un Centro y 21 También Pues tenemos que hablar Tenemos que hablar Porque Aquí hay varios Centros y 21 Pero Hoy no toca Pero Hay varios Centros y 21 Tranquilo, papá ¿Y yo os he contado De alguna empresa? No Te lo cuéntalo Ya que te pones Coaching World No sé si os podréis Hacer a la idea Eso puede conseguir Que yo acabe jugando bien Si tú con esa empresa Consigues que yo juegue bien Creo que todos mis seguidores Y son 7 mil y pocos Muy poquitos Te ponen un euro cada uno Si consiguen Que tú grabes un vídeo Yo jugando bien Al gol Un euro Por un euro Lo vamos a hacer Un euro cada seguidor A ver Yo tenía Handicap 36 Y bajé en año y medio A Handicap 6 Con coaching Con coaching No con habilidad personal Sino con coaching Intentando sacar de dentro Esas habilidades que están ocultas Es que es lo que hace el coaching ¿Vale? Entonces si lo he hecho yo Lo puede hacer cualquiera Y tú Zurda Con habilidades naturales Porque si eres mujer Ya tienes habilidades naturales Flexibilidad Capacidades No como un tío Que somos Somos tochos imposibles Que no puedo jugar Tú sí Entonces Seguro Seguro Bueno Si ella que mide 1,90 En contrao palo Si consigues jugar O sea ya Estoy seguro Que lo vas a hacer muy bien Y coaching world Se va a encargar de ti Y si por ahí no vamos bien Que realmente es coaching Para el golf Y coaching Ejecutivo Deportivo Y personal Jugando al golf Tenemos una segunda marca El juego interior El juego interior Es para ejecutivos Que no quieren jugar al golf Que quieren hacer O para cualquier tipo de persona Que quiere encontrar sus objetivos En su casa En su despacho O en un bar O en un bar Tomando una cerveza Es otra manera de verlo Cuídese Interesante Volvemos ahora Gracias Gracias por considerarlo así Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play y iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Por cierto, recordaros unas cosas Si necesitáis un social selling Aparte de Gema Que hace una labor extraordinaria Además de algunas conferencias fantásticas Pero si queréis entrar en el ajo Si queréis llevar unas redes sociales bien llevadas Si queréis tener un anuncio en esta radio O en estos canales de YouTube O si necesitáis una página web Mi negocio web es la mejor solución El mejor negocio web que podéis encontrar Os podéis imaginar que es mío Pero esta es otra historia Yo no le he dado la formación Pero como si se la hubiera dado yo El tema es que estábamos hablando Del elevator speech Que se ha quedado ahí Y estábamos hablando de los palos para zurdos Que a mí me parece más problema Porque aquí en España es más complicado encontrar eso En Estados Unidos Lo tienes en los décalón de turno Y en saldo además Es una cosa sorprendente Es que ser zurdo en el gol es raro Es que te miran raro Es muy raro Te miran muy raro Y solo dar bolas Que es lo único más que he hecho yo últimamente Ir a dar bolas Y la gente te mira como Claro, estás al revés Todo el rato es al revés Tú ves todo al revés Ser chica ya es un problema Que lo hemos hablado También Ser chica es un problema Porque hay mucho machismo dentro de este deporte Y me estoy metiendo otra vez en un charco Yo no sé qué he hecho hoy Gente que esto no debe bloquear a la gente Ok, Mariano El que bloquean es a ti Bueno, es un sector que tiende más al masculino Es una pena, ¿eh? Porque de verdad que Sobre todo en el gol femenino Profesional Tenemos grandes jugadoras Lo que pasa Pero bueno, no solo pasa en el gol En todos los deportes Porque yo he llevado temas de padel también Y al final En el sector femenino Destacamos menos No sé por qué Siendo más buenas Pero luego cuando destacamos Nuria, por ejemplo Nuria Auturria Esta niña cuando ha ganado algo O sea, ha sido un boom viral Sí En redes sociales tremendo Que no lo consiguen a lo mejor los hombres Pero tarda más No hace ruido O los premios también son muy inferiores Claro, los premios Todo, pero en todos los deportes En todos los deportes Por desgracia todavía Es ahí como que estamos un poco El lunes hubo una chiquitrillo Que la conocerás Es la jefe de prensa del PGA Que vendrá aquí en dos semanas Es pro con David Pastor A contar el nuevo circuito Que va a salir En el cual Las profesionales Y los profesionales Van a jugar Por los mismos premios Y a las mismas distancias Es algo fuera de lo común Y yo creo que eso es bueno Yo creo que eso es bueno Porque va a haber muchas sorpresas Va a haber mucha niña Con muchas más capacidades Las mujeres va a ir más rectas Os colocáis mejor, ¿verdad? A quintura Entráis mucho mejor a Green Que los hombres Que nos corremos muchos riesgos Muchas situaciones extremas Mucho aquí puedo yo llegar de Tanto profesionales como maters Y estoy seguro que va a haber más De una sorpresa con eso Seguro Bueno, cuéntanos tú Guillermo, Guille Hacia dónde va tu vida profesional Personal Y sobre todo deportiva Que tú eres un deportista nato, ¿no? Sí, bueno, pues La verdad que pego ahí Un giro de 180 grados Un poco el sector inmobiliario Y cambio a la distribución Esto en lo que toca La vida profesional Y luego, bueno A nivel deportivo El deporte profesional Está un poco aparcada Pero bueno O sea, cuando te gusta hacer deporte Cuando te gusta competir Nunca Porque tienes víctimas de todo Entonces Ahora pasa por Jugar circuitos amateur de golf Y jugar al padel también Y ya tuve que dejar un poquito Porque no tenía tiempo para todo El padel Y ahora que ya he dejado el fútbol Pues me apetece retomarlo Y bueno Los meses que llevo sin jugar Le estoy a tomar así ¿Al fútbol? No, al padel Desde que dejé el fútbol Le estoy pegando al padel también Está el padel y gol Sí Eso Y bueno Pues eso Este fin de semana Estuve jugando Los inaugurales Del Nadie Movistar Plus Tour Que no había podido bajar nunca Precisamente Porque para el fútbol Y la verdad que es Brutal El despliegue de medios Que hay para un torneo amateur Al final Eso te sientes un poco Como un pro El live scoring Que tiene Que es la tarjeta De todos los participantes La verdad que está muy chulo A mí eso me pone muy nervioso Hay gente que dice No me digan nada No quiero ni mirarlo Yo normalmente voy un poco A hacer mi trabajo A hacer mi vuelta Pero bueno Sí que está bien A ver cómo voy Venga Intentamos pisar el acelerador Que no suele ser nunca Buena idea Lo más indicado Sí, sí Porque te sueles meter en charcos Lo que hablábamos ¿Entro aquí de dos? ¿O no entro de dos? Te la juegas Y la lías Y la armas Pero bueno Está muy divertido La verdad que sí Pero has ganado Me has quedado segundo Me dijo Gema En uno de los Ahora estoy Pues como es Creo que segundo Scratch Yo juego en segunda categoría Tengo Handicap 11 Estoy segundo Scratch Y tercero Handicap Me parece algo así En un año Tenemos un pro aquí Que lo veo No, le gusta Le gusta Santi La verdad es que Tenemos que jugar Yo tengo que llevar A Cabanillas Golf Un día Que me demuestres Lo bien que juegas Porque seguro Que me vas a apabullar Yo últimamente No cumplo mi Handicap Ni harto de vino Allí es que es duro cumplir Tengas el Handicap que tengas A mí me viene casi mejor Un campo más Tipo el encino Más abierto Que le pueda pegar fuerte Sí, pero ahí en Cabanillas Seguir colocando la bola En su sitio Es muy complicado Muy complicado ese campo Muy complicado Pero tú ya te lo conoces No creas Porque llevo desde Septiembre De socio Y he ido a jugar Cinco o seis veces Porque se echó Enseguida el mal tiempo Lo que hablábamos antes Y no se ha podido jugar Y ahora el tiempo es extremo Porque hace un calor En Guadalajara Brutal En menos de diez días Ha cambiado todo De una lluvia extrema Domingo el otro día Estaba diciendo en un programa La maldición bíblica De los doscientos días Que es verdad Doscientos y pica días Lloviendo A ver como hemos estado No se podía jugar al gol No se podía casi hacer nada Habrá un calor extremo Que a estas horas No apetece mucho jugar al gol Al gol hasta con sol Yo juego ya con mi familia No juego ni torneos Ni nada No juego solo A mí me gusta mucho jugar solo Por eso me bloquean Por otro Claro, porque Eres un insociable Mariano O sea, no te relaciono Con la edad cada vez Me relaciono menos O sea, hay que pasar El social sailing al campo de gol O sea, gol sailing Vamos a llamarlo Va a ser eso Es una oportunidad O sea, a nivel profesional Para hacer working Para clientes, proveedores Oye, tienes un tío Para contarle la moto que quieras Cinco o seis horas Entre la vuelta Luego tomar algo y tal Sí A nivel profesional también Es una herramienta interesante Muy interesante Muy interesante Pero Gema es la experta En conseguirlo en 30 segundos Cuéntanos eso Anda Que está ahí pendiente Está ahí pendiente Si en 30 segundos Que no sé si nos quedan No, nos quedan 30 segundos Precisamente Pero yo creo que Deberíamos dedicar Toda la última parte Si te parece hablar de eso Y aportar los dos Lo que podamos Sobre el asunto ¿Te parece buena idea? Bueno, pues entonces Volvemos ahora Y creo que no se me ha olvidado nadie Ah, sí Que no me lo han puesto Claro Si es que No puedo tener una regidora Que se le olviden las cosas All tu chicas All tu chicas Si usted quiere aretes Para su mujer Para su hija Si usted Mujer o hija Quiere los aretes Para sí misma Que es lo mejor All tu chicas All tu chicas Los mejores pendientes Del mundo de bisutería Que existen Cuídense Volvemos ahora mismo Chao Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Vitor Pits Aquí estamos En la última En la última parte Del programa Estoy con las gafas Porque se me ha ido De la regidora Y tengo que ver El tiempo ahí Ponlo por favor Nos vienen Con el último vuelco De aperitivo Que luego pasaremos A comer Un sitio estupendo El Dublín Merece la pena Que lo visiten Sí, además Muy bonito Muy bonito La atención Perfecta Exquisita Y está muy bien Oye ¿Cómo venderías El Dublín En 30 segundos? Te he puesto el hombrete O sea Estoy haciendo práctica Que yo soy profesora Y los profesores Somos como los curas Bueno vale Pues entonces No te meto en eso Pero obviamente Hay que venir a Dublín Porque estas cañas Ni en Madrid Te las tiran Hay, hay, hay Me han sobrado 28 Ese ya es un buen argumento No es verdad O sea tiran unas cañas Además está muy bien Aunque hace un calor tremendo Pero eso no es culpa de ellos Obviamente Ha llegado de pronto el verano Es una cosa espectacular Es algo Lo que hablábamos Estaban hablándolo en todos los ascensores Te lo digo yo Un tema top Top Tren top Midlove se caracterizó precisamente Por la música de ascensor Sí La verdad Pero tú en el curso Yo no he tenido la suerte De oírte en ello Seguro que sería Muy buena idea Y así aprendería Pero cuéntanos un poco de ese curso Y además que lo das Nada más ni nada menos Que en el instituto de empresa Sí Bueno Se dice que es un ascensor Pero lo podemos trasladar A cualquier parte Me estoy a la opuesta Trasladar a un campo de gol Perfectamente O sea el campo de gol Para hacer networking Es maravilloso Pero no todo el mundo Sabe hacer networking En un campo de gol O sea ahí no hace falta Saber o no saber jugar Hace falta saber llegar Saber mandar tu mensaje Solo hay una primera vez Para tener una buena impresión Y ese es tu momento Entonces bueno Si tú en un ascensor Cuando entras La incomodidad De estar con alguien en silencio Te hace hablar de tiempo Porque no más recurrido O mirar las llaves Y desgastar el llavero A sacarle brillo O sea que hacemos todos O mirar el móvil Cuando no tiene cobertura Lo dedicas a crear Y generar una conversación Y una empatía Con esa persona Puede que te acabe aportando Tanto profesional Como personalmente O sea Lo decías antes Tú has conocido a tu mujer En redes sociales Luz Casal Tiene una canción Sobre un ascensor Que también aporta mucho Yo estoy esperando Encontrarme a Andrés Belencoso En un ascensor O sea desde aquí Andrés Si estás por favor Quiero ir en el mismo ascensor que tú Que te voy a convencer Te lo aseguro Otra vez me quedo ¿Cuánto tiene de teoría Y cuánto tiene de intuición El tema del ascensor? Yo creo en 30 segundos Bueno en 30 segundos Es complicado O sea la verdad que sí O sea esto es muy americanada Que dicen que realmente Pero sí No te da para conocer una persona Pero sí una impresión De esto que te ha pasado Que ves a alguien Y dices Buf que tío más y eso Ya de entrada Su expresión corporal Su tono de voz Es lo que nos hace O sea todos Tenemos una primera fotografía Todo el mundo que vemos A veces nos equivocamos Y además tiene pinta de si eso Porque es alguien Que no sonríe No transmite con su voz No habla Y decimos si eso Y puede ser una persona tímida Y luego bueno Está lo contrario Está la gente intensa O sea que entra ahí Y te pone la veja como un momo A mí me pasa mucho La gente No sé A vosotros seguramente también Por aquello de que tengo Más trieninos que vosotros No por otra cosa Me ha pasado la gente Que se defiende De alguna manera De ese primer envite Que hacemos los comerciales Y que resulta que luego En la distancia corta Como tú bien decías Un jugador de gol de español Es completamente distinto Utiliza la defensa Con los jugadores de gol Pasa mucho O sea yo he tenido la suerte De conocer bastantes profesionales Que te dan una impresión De secos De siesos Y realmente Es una imagen que tenemos O sea yo es rap O sea a mí Me parece encantador Y las palabras que ha hablado Y se lo está juzgando Pues bueno Por unos gestos O sea Se lo está machacando La gente se ha olvidado Que es un niño Para empezar O sea no Dejan de ser 23 años Y que todo el mundo Cuando nos cabreamos O sea tenemos gestos O sea ¿Quién no ha tenido Esos gestos cabreados? Lo que pasa que él Tiene que ser consciente Que está expuesto A unos medios Pero Pero bueno El niño se ha tirado Hora y media firmando Efectivamente Se ha tirado Hora y media firmando Y algo que dijo Que me parecía maravilloso Si no tuviera este carácter No estaría aquí Al final hay que tener carácter Para llegar al éxito Y cara Sí Mucha cara Mucha cara O sea a mí me parece maravilloso Y su impresión Lamentablemente A mucha gente Pues bueno Cuesta llegar Bueno había gente Con mucha personalidad A mí me ha sorprendido Lo de Viv En el Open Que iba todo el mundo Gritándole Viv, Viv, Viv Sí Y no es precisamente Ni un tío guapo O sea Por mucho que le demos vueltas No lo es No lo es Tampoco tiene un juego excepcional Pero genera empatía Genera mucha empatía O sea al final Con una imagen que rechaza Que es sorprendente Porque ves a un tío Con barbas Fondón y tal Pero fíjate De lo más cercano En esto Maríaca Que comentabas antes Maríaca No la veras en un campo de gol Jugando No generará esa conversación A lo mejor que tú Pero genera una empatía Es un encanto Tremendo O sea y al final Eso es lo que vale Por ahí van los 30 segundos Empatía Por ahí va La empatía es lo principal O sea bueno La empatía y el mensaje Que envías Yo al próximo que hagas voy Sí, sí, sí ¿Te parece? Pero no te estoy pidiendo Que me invites Yo lo pago Pero voy No, sí De verdad que es muy interesante ¿Por qué? Que tiene que merecer la pena Señoras y señores Al final es el mensaje Es como transmites Y hay mucho en conjunto O sea Explicártelo yo en 30 segundos Es complicado 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 Pero le he dicho Pís cuenta Esa primera imagen Que impacte O sea tienes que impactar Tienes que enamorar A tu gente Y eso lo tienen que hacer Los jugadores del gol La gente que va por la calle El vendedor Y todo el mundo O sea al final Como tú Con la radio O sea tienes que enamorar A quien está al otro lado Por tu naturalidad Por tu profesionalidad Por tu palabrería Gracias Por lo que quieras Pero tienes que enamorar El Dublín enamora Con estos pinchos Aquí me han puesto unas cloquetas Y me acabo de enamorar O sea Ahora mismo Vamos flechazos Bueno Vamos a ir cerrando Porque nos queda Esperen un momento Perdónenme Minuto y medio Una óptica Que patrocina este hombre Por favor Una óptica O sea es que es el momento Ya a esta distancia no veo Exactamente Eso es el de Vitor Pich Nada más estoy helado Una óptica 30 segundos Este señor no ve Es lo mejor Para patrocinar Bueno yo no quiero hablar Nada de temas de óptica Que tú me has contado Que conduces De una manera Pasa Guillén Vale Esto Cuéntanos Hacia dónde vais Minuto y medio Primero Espero que volváis Muy pronto ¿Qué queréis contar En lo que nos queda? Ya solo un minuto Me he enrollado yo Algo que se me haya olvidado Algo que queráis comunicar Pues volviendo un poco Al tema del golf Y del coaching Y tal Bueno pues Invitar a la gente Que no lo haya probado Aunque probablemente Buena parte de la audiencia Ya practique el golf Lo conozca Y tal A que lo prueben Porque Me engancha O sea Deporte, salud Y si además Haces un paraje Espectacular Ahí en tu campo He ido por la calle Del primer par 5 Y me he incluido A una familia A decir Es que es Genial La leche Desconectas Puedes practicarlo Con toda la familia Con tus hijos Con tus padres Con tu abuelo Con tu mujer O sea Hay pocos deportes Que te den esa oportunidad Y luego además Eso El nivel profesional También puede ser una herramienta De los clientes Si lo mencionas mucho Y tu eres un director comercial Con lo cual Toma el motivo de ver Si que es verdad Que Pues oye Nos ha abierto puertas O sea El consejero delegado También es golfista Es eso El grupo del golf Y bueno Pues oye Y al final Es un poco Lo que decía Lo que decía Gemma Bueno Generar empatía Buscar puntos comunes Buscar De sitios En los que la gente Se sienta cómoda Y en general Con las relaciones De confidencia Yo creo que es la base Yo sin jugar He hecho amigos En el golf Imagínate sin jugar Yo estoy contigo Cuento con vosotros Para otro programa Nos vemos en Marbella Gemma Nos vemos en Marbella Guillermo Muchísimas gracias A vosotros Muchas gracias Cuídense Hasta Marbella Que volverán Chao chao Cabanillas Cabanillas Golf Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias Inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de Comprar, vender O alquilar Un inmueble Con la mayor Profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar